La vida de Cuellas Deberá ser imitador de Cristo, santo en el Señor La vida de Cuellas Deberá ser imitador de Cristo, santo en el Señor Yo le alabaré a Jehová mi Rey Yo le exaltaré con todo mi ser Yo le alabaré a Jehová mi Rey Yo le exaltaré con todo mi ser Yo le alabaré a Jehová mi Rey No engañador, ovejas del redil No lobo salteador, cristiano de adeverá No engañador, ovejas del redil No lobo salteador Yo le alabaré a Jehová mi Rey Yo le exaltaré con todo mi ser Yo le alabaré a Jehová mi Rey Yo le alabaré a Jehová mi Rey Yo le alabaré a Jehová mi Rey Cristiano de adeverá, no engañador, ovejas del redil No lobo salteador Cristiano de adeverá, no engañador, ovejas del redil No lobo salteador Yo le alabaré a Jehová mi Rey Yo le exaltaré con todo mi ser Yo le alabaré a Jehová mi Rey Yo le exaltaré con todo mi ser Yo le alabaré a Jehová mi Rey Yo le alabaré a Jehová mi Rey Grceralde al salteador Min target Mi Santore Fin Gracias por ver el video.